El fútbol en Panamá sigue fortaleciéndose. Es un lenguaje que todos practican y que las mujeres están dominando mejor dentro de la cancha. Por eso quisimos utilizar el fútbol y el apoyo de jugadoras profesionales. Para enviar un mensaje de prevención, Aplafa presenta... El autoexamen de Mama Futbolero. Utilizamos el rondo de la cancha como un seno para que las jugadoras muestren cómo autoexaminarse. Presiona con tus dedos la parte externa del seno hacia el centro, partiendo de diferentes puntos. Toca el seno de manera vertical para notar cualquier nódulo o endurecimiento. Haz lo mismo horizontalmente. Haz movimientos circulares por toda la superficie del seno. Radial, vertical, horizontal, espiral. Chequeate y prevé cualquier cambio o problema en tus senos. Date el pase para que no te pases. ¡Examínate! ¡Suscríbete!